Amigo Jota iba a votar réplica ¡Oh! ¡Los huevos no tienen los argentinos! ¡Papá! ¡Dos locales y Gacir! ¡Dos locales y Gacir! ¡Argentina, viejo! ¡Huevos nos faltan! ¡Vamos, carajo! Mecha, la puta madre, Mecha, voy a echar por vos hoy, eh. Mecha Dame una máquina que me tatuó la cara de Mecha. Dame una máquina que me tatuó la cara de Mecha. Estamos a vivo mirando esto. Mecha, puede ser una Genkidama. Esto creo que es lo único que sé de... ¿Cómo se llama? Dragon Ball, de Goku. De Dragon Ball. Mecha, te estoy mandando mi energía, hermano. Te estoy mandando mi energía para que le ganes a Gacir, viejo. Necesito que le ganes a Gacir, Mecha. ¡Mátalo, Mecha! ¡Mátalo, Mecha! ¡Qué grande que es Mecha, viejo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Yo lo banco una banda, Gacir, eh, pero... La sangre me tira. ¡Vamos, Mechita! Yeah, 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 pidieron que salga Gacir contra el guacho de Argentina, pero no por su level, ni tampoco por sus rimas, ni por su falta de disciplina, porque esto es la ley del ex, el que te clasifica te elimina. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! Como en la competición En mi ex y en las compas Ejemplo de superación Lo de Messi me parece tonto Sobre todo porque vos no sos piola en los rondos Yo soy Higuaín Y como él me comporto Porque cuando él pierda Va a venir a llorar a mis hombros Entienda manega Así se rapea de esta manera No sos amigo Tampoco sos colega El equipo se mantiene adentro y afuera Se mantiene adentro y afuera Entonces hijo puta Porque estoy aquí en primera Me ha sacado a mi él Pero saben que Caín siempre es mejor que Abel Hijo de puta Me parece que Gabriel ya te lo tira Me saca siendo su compañero en la tarima Cuando hizo lo mismo con el team de Argentina Saco a Klan como un bobo Saco a mí a Stuart el mongolo Pues Messi quiere ser el mejor de todos Y el día que se muera le toca morir solo Yo soy Ernesto En el team de Argentina entré Porque me gané mi puesto No soy un cara dura como esto Que lo preseleccionan siempre Sin darle oportunidad al resto Ese es un problema Yo Gassir Si sos tan amigo Porque das pena Porque como es su lema Si hay una dos versus dos Lo trae a Chuty Y se olvida de Mena Tú estás por ser el amigo de Gassir Está por eso el compañero No porque suene el rapero Y al final Larrix Era el hermano bueno Él es Bar Simpson Y tú el hermanastro del trastero De más a menos Gassir Ojo 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 Y Mecha Mecha constante De pie Gassir arrancó Que yo dije No listo 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 Está loco Los primeros Este Los primeros tres patrones De Gassir Fueron Uno mejor que otro Uno mejor que otro Y Mecha está muy bien igual Mecha está muy bien Vamos a ver esos minutos Oh Oh Qué batalla amigo Qué batalla ¿Quién va? Y de verdad loco Que aquí se termina Entro más violento Y sigo respondiendo rima Yo el euro Efectivo en España Lo dominas Tú el peso No eres efectivo Ni en Argentina Qué cabrón Y contra Chuty Le dije Venga sal Y sé campeón Pero en verdad Era porque sabía Que es un segundón Y quería que el mundo Supiese lo mismo que yo Véis que Giro Demasiado Date Y demasiado estilo De verdad Me has escogido Eres muy mal competidor Pero peor amigo ¿Por qué le tira eso? Ludo En fin Qué historia Me ha sacado a mí En Colombia Menuda escoria Bencha no escoge bien Ni sus compañeros Ni sus rivales Ni sus novias No escoge nada bien Ni el outfit Lo puede escoger El outfit es god level Dos pa' dos Porque hasta mi combinación Era mejor Y el fiera Ya me está hablando De España Pa' generarme problemas No perdió Mister Y no perdió Menak Dejar de hacer del Free Una guerra de banderas Es malo así que sépanlo Hermano hoy voy a cortarle Todos sus pétalos Él está perdido Como en Médano Soy un mal amigo Perdón ¿Quién dijo que lo éramos? No recuerdo papá No me puede ganar Encima de la instrumental Escogí mal a mi novia Y mal a mi rival ¿Y cuál fue el resultado? Que me los cojo igual Lo que pasa es el de España Así que a la gente No la engaña Hoy cumple esa hazaña Se autoproclama a mi ex Él está demostrando Que me extraña Ellos tienen que saber Lo mismo que sabes vos Bueno me parece bien Quieren saber de Gacir Porque rapea también Porque repiten el evento Lo que hace en el hotel Y yo no sé No sé de primera fuente Porque entrené con vos Y lo hicimos de siempre Es una forma súper básica En la dos versus dos Repitió textual una temática Parecía un tema completo Que recavió pedazo De pendejo cheto Y que me visto mal Eso dice su nivel Contale a la gente Quien ya murió mejor En la brecha Se acabó Se acabó Rino Eh ¿Qué dicen boludo? ¿Qué dicen? A mí me gustó más El minuto de Mecha Más coherente además boludo Mucho más coherente Con recursos muy distintos Porque Gacir Con el pack Gacir Con las comparaciones Y las metáforas que hace Y Mecha le fue a contar algo Me gustó más el de Mecha Parece histeria Porque nunca tira una rima seria Tu estatura es como mi llanta Cara de verga Si se dan cuenta Siempre está debajo de mi media Y me parece mal Que todo me lo chece en cara Si eso es fijo Hermano te gano Por ser prolijo A este puto hoy Lo mando para el crucifijo Lo único que te echó en cara En tres minutos Son mis hijos Este es un terrible imbécil Además se hace el piola El loro Y fuiste para Argentina Y eso lo vieron todos Salió a caminar conmigo No pisa Un barrio solo No le gritan nada boludo Lo representa Medellín En su FMS Por su rima Y lo que hacen los jueces Si en todas las jornadas Escritas como unas trece Trece o más Si es que las que pensás En el hotel No las contás Eso es verdad Manega Se las escribe tanto Que me pidió la pizera Argentina fue con su nivel Le dije Guacho Vamos a ranchar O que querés hacer Me dijo No Tengo algo mucho más importante Que hacer Encontrar una librería Y comprar lápiz y papel Bueno Vas a seguir mintiendo Ese es tu problema Verdo Es lo que me hacen En cada evento Decir que las repito Mientras las están repitiendo Ellos en las piensa Pa decir que me las pienso Y que no somos amigos Subnormal Me dijiste Vamos en la god level mundial Me lo dijo por el insta Por twitter Y por whatsapp Es verdad No eras mi amigo Eras mi fan Y en la breza el puto Diciendo que no ligo Y no disfruto Yo ligo por vestir como un puto Y en liga diciendo Soy amigo del duco Subnormal Y ahora de comuna 13 Y ahora de comuna 13 Me va a hablar Va de calle Va de ser un titán Porque no consiguió ser como trueno Y ahora quiere ser como clan En cada fecha Quiere ser clan en una fecha Luego Gazzis Larrys levanta sospechas Quiere ser cualquiera menos mecha En fin Mataría a su padre Para poder ser Gazzis No solo acabo con MCs Te demuestro la mierda Que te ha tocado vivir Se la van a dar a Gazzis Se la van a dar a Gazzis Me llamó mucho la atención Lo poco que le gritaron Mirá se está despidiéndome Lo poco que le gritaron El segundo minuto a Mecha Boludo Nada Un cementerio la tribuna La gente Un cementerio boludo Se la van a dar a Gazzis ¿No? Claro Quiero escuchar de vuelta El principio boludo Que fue La bomba No Jota la concha De tu madre ¿Qué fue eso Jota? Un ruido fuerte No amigo Era réplica Era réplica Todo lo que he dicho es verdad Este tío es un hijo de puta Por escogerme en la primera Muy bueno Ya no es niña amigo Nada gente Sigamos con el show Muchísimas gracias a todos Amigo Jota iba a votar réplica No sé si a votar réplica Pero Jota no votó nada Y después de que Enciclopedia Vote a Mecha Y el otro Vote a Gazzir Adrián Vote a Gazzir Jota le agarró Un ACB No sé qué pasó ahí Boludo Me quiero cortar las bolas Si sacaba réplica Se repicaba Amigo Chau Un exciting Chau 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 ¡Suscríbete!